La gira espectacular por el mundo entero hace que dar excelentemente a la Argentina se viene los más exitosos de la Argentina se viene, Nene! ¿Cómo andas familia? ¿Cómo están todos? Marito Record, el Iguán. ¿Cómo está la banda más viejera? Las chicas ahí arriba, ¿todo bien? ¿Todo bien por allá? ¿Todo bien por acá arriba? ¿Bien? ¿Todo bien ahí? Te cuento una cosa, ya lo tenemos a cabo. Y ¿sabes por qué te cuento? Porque Zeta se olvidó de los lentes y me dijo que haga tiempo. Lo tenemos a Javo, lo tenemos a Nico, lo tenemos al Colo, y aparte de mí, esa voz que se escucha por ahí a lo alto, ¿cuál? ¡Es Zeta! ¡Nene malo! Todos los fiesteros con la mano bien arriba hacemos palmas, con las palmas, ¡buah! ¿Por qué suena? ¡Tene malo! ¿Tocan dos para vos? ¡Tene malo! El que no hace palma que se vaya de la fiesta, las palmas arriba, palmas arriba. Esa nena cómo baila, cómo mueve la burra, mira cómo se agacha la turra de turra. Le da bien para abajo y ya no le importa na', que se le vea el bajo y la taca colorá. Mírala cómo baila, cómo mueve la burra, mira cómo se agacha la turra. Le da bien para abajo y ya no le importa na', que se le vea la taca colorá. Los que nunca se van a casar con las palmas arriba, ¡con las palmas! Palmas arriba, palmas arriba, cántalo, 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 cántalo. Que se saque todo. ¡Ustedes! Que se saque todo. ¿Cómo? Que se saque todo, hasta la taca que se saque todo. Y dicen que se saque todo. Yo quiero ver que se saque todo. Yo quiero ver que se saque todo, hasta la taca que se saque todo. Atención tu amigo! ¿Quién se la quiere poner? Yo! ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner a la tanga? ¿Quién se la quiere poner? A bailar. ¿Quién se la quiere poner? Báilalo. ¿Quién se la quiere poner? Arriba. ¿Quién se la quiere poner a la tanga? ¿Quién se la quiere poner? ¿Por qué? Esto es Z, 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 Z. ¡Nene! ¡Malo! ¿Dónde están los hinchas del River? ¡Esta noche los hinchas de boca, de boca! ¡Esa nena como baila con Mariela Burra! ¡Mira como se agacha la torra de turra! ¡De nane para abajo y ya no le importa na'! ¡Que se le vea el tajo y la tanga colorá! ¡Ey! 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 ¡Atención! ¿Quién se la quiere poner? ¡Yo! ¿Quién se la quiere poner? ¡Hasta mañana! ¿De costado? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? La ¿IVE! ¡Y vamos a bailar, a bailar, a bailar! Vamos a bailar, che Pero, el que no me levanta la mano es el más aburrido de la noche Vamos con las palmas, todos, todos Arriba con la palma, los solteros, ¿dónde están? Vamos con las palmas, todos Arriba el quinocio, escucha Z, soy yo Sí señor A bailar, a bailar Tienes palos Solo por hoy vamos a portarnos mal Vamos a portarnos mal Vamos a portarnos mal Vamos a portarnos mal Dale, baila, baila, baila Súbete, 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 súbete Súbete la falda, que te quiera larga Súbete a la mesa, pide esta cerveza Quiero que ese no te sea y lo descanso Quiero que esta noche hagamos quilombo El que no salta El que no salta El que no salta El pibe y la piba que no salta El que no salta es un cornudo Saltando Saltando Y no bailas con quien Nenevalo Y ahora sí, escucha Tú dime quién es Nenevalo El que lo sabe lo canta, esto dice El que no pongo Pone la música famosa por su bombón Se mira en el espejo que le da mi nena Pone dos semillas pa' romper la discoteca Saca la cámara Con su vestido ya no me vuelve loco En su navio en el flash De toque temblado Y me tira directo a un call Dice Me dice yo te quiero así, no quiero otro No dice mal, quiero mucho de nosotros Vámonos aparte, donde estemos solo, solo Vámonos aparte, donde estemos solo, nos hacemos a mi modo Vámonos dice esa mamíesa latín Ajá Que ponga bailando mismo de mi bombón Porque te quiero así, no quiero lo que quieras tú Como dice esa mamíesa latín Que ponga bailando el ritmo de mi bombón Toca ropa, poca luz Ponca te quiero así, no quiero lo que quieras tú Dice Esta canción se la vamos a dedicar a ella con mucho respeto Para su... Con mucho respeto Con mucho respeto para las chicas que están acá arriba Para ella Para ella Para ella Se la cantamos a ella A la más bella A ella Ayer me dijeron tus amigas Que andabas buscándome Que se escuche Y yo bebiendo como un loco cerveza Con unos parceros dañándome Borracho, 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 borracho Borracho con el corazón malo Caminando solo Ahora sí, dice Mujer tan bella Mujer tan bella Yo con un... Me deje enredar fácil Caí en las garras de ella De ella Y de ella Y de ella también A ver si la gente esta noche de Quinoxio Tiene un poquito de memoria Y se acuerda de esto Mujer tan bella Mujer tan bella Mujer tan bella Y todos los festeros Con la mala bien arriba El que lo sabe Lo canta Esto dice así Es un secreto Que Dice Un sentimiento como un ángel que me vencía Es un secreto que tu mirada irá Un sentimiento como un ángel que me vencía Tú sabes que naciste para mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí Pongas ti a la que aporto por mí ¡Uno, dos, tres, va! Tiene malo ¿Dónde están las nenas malas esta noche? Ay, sos una nena mala, mala, muy mala Mala, nena mala, las nenas malas del costado Y eso a mí me vuelve loco Cuando me ven tu papá me pongo en el coco Dime este maquineo de poquito a poco Eso me vuelve loco Eso me vuelve loco Cuando estás a la pinta tú te portas mal Cuando papi en la calle tú te portas mal Y te llevo a mi casa tú te portas mal Ay, eso me vuelve loco Ay, eso me vuelve loco Ay, eso me vuelve loco Ay, nena mala, mala, vamos a portarnos mal Dice Nena mala, si la pinta revertrá Nena mala, vamos a portarnos mal Tú y yo Y anoche la pinta se presta a portarnos mal Dice Tú eres la número uno Tú eres la número uno Como tú no hay dos La uno Ajá Con la cama somos tres Porque no nos comen Ustedes cantan y dicen Estoy loco Ay, pero a ti sin cojones Porque no queremos Hasta abajo Me llamas a las seis Pa' fumarte esta gay gay Son siete los pecados Que te quiero cometer Chingamos la B8 Ni llegamos al hotel Comenzamos a las nueve Y terminamos a las que Cuando la toco la nena se llene Y yo toco todo lo que tú me ordenes Ella me busca cuando le conviene Una vez más dice Amén Cuando la toco la nena se llene Y yo toco todo lo que tú me ordenes Ella me busca cuando le conviene ¿Se cansaron? ¿Quiere que cantemos una que sepamos todos? Le voy a contar una historia Que comenzó hace diez años Hoy Hoy ya estamos por cumplir once años con Nene Malo Y lo venimos a festejar a la fiesta más grande Que es acá en equinoccio Así que estamos Escuchá No escucharon Estamos de cumpleaños Nene Malo está de cumpleaños Loco Esta canción Se la queremos dedicar Para todos los muchachos Y todas las chicas Que alguna vez Tuvieron Algún amigo con derecho Lo cantamos todos juntos Y dice ¿De qué sirve que nos beses a él? Cuando tu mente está pensando en mí Dije que te olvide y no es así Ahora sé por qué preguntas por mí ¿De qué sirve de sexo sin pasión? Si tu cuerpo solo quiere mi amor ¿Sabes una cosa, nena? Estás con alguien que no querés Pensás que sería si estás contigo Decime qué se siente tener Un amor que no correspondido Te da amor pero no es suficiente Él te escucha pero no comprende Dice te amo pero no lo siente Y con Z está todo diferente Y con mi vida la llama Y los demás se llaman Y los demás se llaman Y mis labios te trañan Y no hay dos como yo Y tu cuerpo me reclama Y mi mano te aclama Y se mueren por volver a tocar tu espalda ¡No me digas que no! ¡No me digas que no! Esto dice así, escucha Mis manos en tu pecho Vamos haciendo el hecho ¡Mi novio ni avante! Mis manos en tu pecho Que se entere con novio Que se entere mi novia ¡Que somos dos amigos! ¡Mi novio ni avante! Mis manos en tu pecho Vamos haciendo el hecho ¡Mi novio ni avante! Mis manos en tu pecho Que se entere tu novia ¡Ajá! Que se entere mi novia ¡Que somos dos amigos! ¡Esta es su rosa! ¡Y ahora sí! ¡Que explote! ¡Arriba Buenos Aires! ¡Arriba aquí en opción! Antes que... Antes que salga el sol ¡Cántalo conmigo! ¡Cántalo conmigo! ¡Cántalo! 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 ¡Escápate conmigo! ¡Vente conmigo! ¡Vamos a focarnos! ¡Cántalo! Antes que salga el sol Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero un pacto contigo Yo quiero ser tu amante No quiero ser tu amigo Y no me importa lo que diga tu madre Yo solo quiero sexo y no con él contigo Súbete, súbete, súbete y manda mi locura Noche de trampa, noche de travesura Vénete fuerte de mi cintura El que no sabe lo canta, levanta la mano y dice ¡Escápate conmigo! ¡Vente conmigo! ¡Vamos a fugarnos! ¡La gente del Perú! Antes que salga el sol ¡Escápate conmigo! ¡A dónde? ¡Vente conmigo! ¡Vamos a fugarnos! Antes que salga el sol Escucha, 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 escucha y cantalo conmigo En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellanco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presume Si yo fuera tu gato, subiera una foto, lo vierne, lo lunes ¿Para qué? Para que todo el mundo ve lo rica que tú estás Que tú estás contigo, tengo que apretar Y en la calle a dos sueltos, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Que tú estás contigo, tengo que apretar Y en la calle a dos sueltos, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito De que no se palma, no vino a la fiesta Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda, 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 toda Y le damos para abajo Y le damos para abajo, abajo, abajo hasta abajo Y este burro, te voy a dar Pum, ca, pum, ca, pum Che, 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 es que no me levanta la mano Es el más aburrido de la noche Una mano arriba tomando tequila La mano arriba tomando tequila ¿Con qué? Pum, mami, sal, cha, cha, cha Pum, mami, sal, cha, cha, cha La gente en foto lo canta conmigo, dice Mami, mami, yo sé que a ti te goza, te goza Y que te pones loca, loca, loca Cuando rosa tu cuerpo a mí te gamo la boca Ay, me la ente, ay, yo sé que a ti te goza Que te ponga a bailar, 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 bailar Que te viva hasta el piso, pero en la escuridad Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Que no me has olvidado Espera Ananiza y escucha Lo que tengo que decir Si tú supieras cuando yo a ti te amo Estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no hay nada, solo un mundo triste pasado Te amo, te amo, te amo Si tú supieras cuando yo a ti te amo Estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no hay nada, solo un mundo triste pasado Te amo, te amo, te amo Te amo Les hago una pregunta ¿Se cansaron? No ¿Quieren seguir de fiesta? Sí ¿Dónde está la gente que se queda hasta las 7 de la mañana? Escucha Arriba 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 Se picó A tirar los pasitos prohibidos Perdón señor Con las manos en el aire Con las manos en el aire Sube Haciendo palma Todo el mundo en palma Llego el nene malo que a la nena las pone a bailar Con las manos en el aire Sube Con las manos en el aire Sube Haciendo palma Todo el mundo en palma Llego el nene malo que a la nena las pone a bailar Y el grito de las mujeres solteras No sea mentirosa No sea mentirosa Y ahora sí El que no salta El que no salta El que no salta En el medio En el fondo El que no salta Hasta esta noche es un cornudo Uno, dos, tres Saltando 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 Sin parar Bueno Para relajarnos un poco Vamos a cantar esta canción Se la cantamos A esas mujeres mentirosas ¿Hay mujeres mentirosas esta noche? No Que levante la mano Los hombres fieles como yo A ver Que levante la mano Los hombres fieles como yo Somos un montón chicas Se la cantamos a ella igual Dice Apenas sale el sol Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos Y así no queremos Dice Y si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si conmigo te quedas O con Z tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Y taratamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz en los cuatro Y los llamamos a Cato Y lo hacemos otro rato Si, si Y lo hacemos otro rato Si, si Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos un ratito que sea Dale, dale, dale A ver ¿Dónde está la gente que le gusta la cerveza? Las manos arriba ¿Dónde está la gente que le gusta el vino? ¿Dónde está la gente que tiene frío? La gente que tiene frío, ¿no? La gente que tiene calor ¡Qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Qué! Que levante la mano El que quiera a mí no es cartón El que quiera a mí no es cartón Que me levante la mano Quiero que levante la mano La gente del Perú La gente del Perú La gente del Perú Arriba Perú, gracias A todos los hermanos del Perú ¿Cuántos son los del Perú? Levante la mano arriba Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Arriba la gente del Perú La gente de Bolivia Quiero que me cante todo el mundo La gente de Bolivia Me levanta la mano Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La rocha de seta bailando en mi coche Dice Cómo me gusta la noche Y sí Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La rocha de seta bailando en mi coche Atención 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 Este tema empezaba No empezaba así Empezaba así A tirar los pasitos prohibidos Dale Are you ready? Porque son amigos Tenés mano Tócate para vos Tenés mano Tócate para vos Cómo me gusta la noche Cómo le gusta la noche Cómo le gusta la noche La rocha y la seta bailando en mi coche Cómo me gusta la noche Arriba, arriba Cómo me gusta la noche Arriba, arriba Cómo me gusta la noche La rocha y la seta bailando en mi coche A bailar, a bailar, a bailar Dale Z Y a la bolicha el patabum, esto revienta Que no acabe la noche Que siga la fiesta Que no cierre la barra y que la joda siga Ahora todo el mundo las palmas arriba Equinoccio las palmas arriba Marito Récord Marito Récord Esto es una bomba, bomba Y lo baila con contero Lo bailan los chetos, lo bailan los cubieros Esto es una bomba y lo baila Equinoccio Lo bailan los chetos y los cubieros Dale baila, dale baila, dale baila Baila Lucía, dice Como me gusta la noche Como me gusta la noche Como me gusta la noche La rocha y la cheta bailando a mi coche Dale Como me gusta la noche Como me gusta la noche Como me gusta la noche La rocha y la cheta bailando a mi coche, dice Que locura fue enamorarme de ti Dice No me vuelvan la morra no quiero sufrimar Que se escuche Ay, 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 lo cantan ustedes Están sufriendo como niños Dime dónde está el cariño que te supe dar En tu vida mi juguete vas Me traicionaste, mentirosa, a sangre fría Dale hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó, amor te digo adiós Camino diferente debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Cántalo Que seas feliz Dice que la oscura fue enamorarme de ti Cántalo, cántalo No me vuelvo enamorado, quiero sufrir más Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ya está Ya está ¿Sabe que me estoy acordando de una canción Que también había llorado en Perú Hace un tiempo nosotros Con Zeta Hicimos otros grupos Y había unas canciones que han grabado En distintos ritmos Y esta es una de ellas Escuchá, a ver si se la saben Lo cantan conmigo Seguro la sabés, seguro la sabés Seguro la sabés Tú, solo tú Eres mi amor Eres mi sol Así decías ¿Eh? Pero mentías La sabés No, no, ya no Quiero de ti Ni de tu amor Aléjate Hoy marchan Todos juntos dice Porque no te vas ¡Ya! Traidor, traidora Y déjame mi soledad La herida Que pronto sanará Porque no te vas Y déjame mi soledad Y déjame la herida ¿De qué, de qué? Que pronto sanará Hay otra canción Hay otra canción Hay otra canción Hay otra canción Decía más o menos así Escuchá Cantalo, cantalo Si estoy tomando Es por su amor Ella se fue Y solito me dejó No hay una cerveza Quiero carma Ni dolor Ustedes Si esta noche Tomo para olvidar A esa mujer Que no me supo amar Porque ella no volverá ¿Cómo dice? Ay, 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 ay Amorcito Me dejaste tan solito Triste, solo y abandonado ¡Dice! Ay, 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 ay Amorcito Destrazaste mi corazón Fue por culpa de tus engaños Dice ¿Qué voy a hacer, amorcito? Si ya yo no tengo tu amor Me moriré, cariñito Mi tesoro y morrecito Los aplausos para Nene Malo Muchas gracias Los aplausos para Nene Malo Daniel Vázquez Franco, ¿dónde están? Franco Zeta Hola, Dani ¿Cómo estás? Bienvenido a Equinoxio y Onda Norteña Si en marzo se van para Europa No, ya sabía Sí, nos vamos para Europa Vamos a hacer un par de... No sé, no, no Pero si ya se van a Europa Está todo dicho Franco Lo que te había pedido Que me traigas ¿Lo tengo acá atrás? En marzo, en marzo En marzo Todavía no salí del país Pero escuchame En octubre te lo pedí Estamos rojos de presupuesto Le hice Porque yo le hago los pedidos a él Cuando él viaja Yo le hago los pedidos Mirá, allá la chica de rojo Te está mandando un beso Mirá, mirá ¿Dónde, dónde? Allá casi en el medio Te está mandando un beso Un beso para las chicas Allá también Allá también Te está mandando Todas las chicas Allá, mirá El Chango te está mandando Un beso Ahora terminamos Y bajamos a bailar Allá, mirá Las chicas te están mandando Un beso O a Dani Vení, Dani A Dani me parece A Dani también A ver, a ver Vamos a volver a colista Si no la mueve Qué linda que está la negra Díganle a ver Los muchachos ¿Está linda o no? ¿Está linda? Que levante la mano El que se la quiere robar a Marito Que levante la mano Marito son un montón Lo que pasa ¿Saben por qué lo dice? Porque él es mi ex marido Es mi ex marido Siempre lo mismo En todos los shows Me hace esta escena de De tóxica Tóxica, mal Hizo toda la plata con Nene Malo Camioneta Quinta Casa ¿Saben qué me dejó? ¿Qué? ¿En la separación? A Mario Nada Nada me dejó A Marito me dejó A Mario, mi amigo Lo mejor que te mueve ¿Qué quiere que te diste, negra? Los dos perros me dejaste Porque encima Se los pedí a Franco Cuidado Bueno, venga, Frankito Gracias, Gladys Por haber venido Gracias, hermosa Por haber venido Que tiene a mis dos bebés también Gracias, Frankito Que el show de Europa Sigan demostrando Que son la excelencia Arriba de este escenario Y como siempre lo digo Los músicos atrás Ustedes no serían nada Si las personas que están atrás Así que el agradecimiento Y los aplausos Para los músicos también Para tus asistentes Managers Y todo Muchísimas gracias Equinoxio Y Onda Norteña Tiene el placer De recibir Y despedir esta noche Antes de su super gira por Europa A Nene Malo ¡Buen mundo! ¡Uno, dos, tres, va! Nene Malo Tocando frío Nene Malo ¿Y te acordás? Bailalo 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 Se mueve loca Pum, pum Esto es una fiesta Pum, racatón Esto revienta Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Hasta que salga el sol Para la gente que está tocado también Carita vean Y la gente de allá abajo Allá dice ¡Ay! Suena que suena que suena Suena mi bajo Suena que suena que suena Cuando yo paso Suena que suena que suena De mi corneta Lo baila la rocha También la chita Y lo baila la rocha de menos Bailo rocha Bailo rocha Bailo rocha Raca, taca, taca, taca Pum, pum, pum Cuando yo paso Se mueve loca Suena mi bajo Baila la rocha Y le damos para abajo 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 todo el mundo Hasta abajo Pum, chí, pum, chí Pum, chí, chí, pum Suena el agudo De mi corneta Se escucha un salso Baila la chita Gracias Arriba Gracias familia Dios los bendiga tanto Como lo hace con nosotros Nosotros somos Tenejalo Gracias Equinopsio será hasta la próxima Chau, 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 chau Los aplausos para la chita Chita, chita Tenejalo Camil Vázquez Franco Sena Esto fue Tenejalo Tenejalo Ouuu No is not